¿Cuál cariño es el que dices que te di con toda el alma? ¿Cuándo abriste tú conmigo las persiones del Tenampa? ¿Tú que sabes de la vida? ¿Tú que entiendes por pasiones? ¿Tú cuando oyes un mariachi? ¿Ni comprendes sus canciones? Parranda y Tenampa, mariachi canciones, así es como vivo yo ¿Tú que sabes de la vida? De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas Yo me paro en las cantinas Y a salud de las ingratas Hago que se sirva vino Pa' que nazcan serenatas Y una vez ya bien servido Voy pa'l rumbo del Tenampa Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con toda el alma Parranda y Tenampa, mariachi canciones, así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú pa' ser mi consentida Necesitas muchas cosas Y ahora bien servido Tú que sabes de la vida eres En cada mente Querer tú Ou justрас